¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traemos una receta express que está riquísima y que la podéis hacer en un momentito. Cruaps de pollo. Para hacer esta receta necesitaréis tortas de harina de trigo, como no pollo, lo hemos rebozado en harina, huevo y pan rallado para que quede bien crujiente. Le echaremos tomate, cebolla roja y lechuga y hemos hecho una salsita a partir de nuestra mayonesa casera, que tenéis aquí encima la receta, con un poquito de mostaza picante que le va a dar un toque buenísimo. También le podéis echar miel, un chorrito, y os hará una rica salsa de mostaza, miel y mayonesa. ¡Vamos a por ello! Vamos a hacer dos presentaciones, cada cual diferente. Una para quedar mejor cuando tengáis alguna visita, queda más chulo, y la otra para tener un bocado más impresionante cuando lo mastiquéis. vamos con la primera de ellas. Vamos a poner un poquito de nuestra salsa, colocaremos una hoja de lechuga, un poquito de cebolla morada, dos rodajitas de tomate y tres trocitos de pollo. Ahora habrá que coger bien fuerte el rollito, la torta, para hacer un rollo, como veis, bien apretadito. Aquí lo tenemos. Ahora simplemente lo vamos a cortar en tres trozos. Le vamos a quitar esta parte de aquí, que no la vamos a tirar, esa luego se la come el cocinero, y vamos a cortar tres trocitos. Mirad que chulada como queda. Esta sería la opción para cuando tenemos visitas a casa, un poco más pijita. Y ahora vamos a hacer la del gruap de siempre. Esta vez vamos a poner nuestra salsa en el centro del gruap, pondremos unas hojas de lechuga, cebollita, tomate, y nuestro rico pollo. Ahora simplemente vamos a cerrar por una de las partes y volteamos por la otra. Y simplemente le pondremos un palillito para que no se abra. Y aquí tendríamos nuestros gruaps de pollo con dos presentaciones, una para cuando vienen invitados a casa y otra para darte tú un homenaje con un buen bocado. Mirad que rico. Pues aquí os dejamos, recetas pres, muy facilita, esperemos que os guste. ¡Un abrazo a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!